Este sábado 24 de mayo, en devoción a la Santísima Virgen María Auxiliadora, con la finalidad de demostrar religiosidad y al mismo tiempo difundir nuestra cultura y folclore mediante la danza, se llevará a cabo la tercera versión de la gran entrada salesiana de la Escuela Popular Don Bosco. Por la siguiente ruta, Calles Oruro, Bolívar, La Paz, Hoyos, Plaza 10 de Noviembre, Calles Lanza, Panola, H. Vásquez, culminando en dicha unidad educativa, es una invitación del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Cultura. Relaciones Públicas, Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.